En la mayoría de mercados de Lima, las plantas medicinales son comercializadas como una alternativa para tratar enfermedades y se usan desde hace muchos años. Las plantas medicinales juegan un papel importante en la medicina tradicional. A pesar de su relevancia en la vida cotidiana y su integración en la cultura local, aún existen vacíos de investigación sobre las características y prácticas asociadas en el comercio de estas plantas en los mercados de la ciudad. En este sentido, el estudio tuvo como objetivo analizar las características y el impacto ambiental y en salud pública de las plantas medicinales comercializadas en los mercados de Lima, Perú. Se realizó un estudio descriptivo en mercados de Lima. Se incluyeron 36 entrevistas y se evaluaron aspectos como el origen de las plantas, las formas en que se venden, los usos reportados y su comercialización según las estaciones del año. Adicionalmente, se consultaron fuentes especializadas para confirmar el origen de las especies y su estado de conservación. En el estudio, se identificaron 219 especies de plantas medicinales que son comercializadas en diferentes mercados de Lima. Entre las más compradas se encuentran la manzanilla, el orégano, el cedrón y la muña, que se utilizan para tratar diferentes problemas de salud como los estomacales, los respiratorios y del sistema nervioso. Sin embargo, la falta de leyes en su comercialización puede producir riesgos para la salud pública. Muchas de estas plantas provienen de la Sierra del Perú, como Huaraz, Parma, Huancabelica. Además, en invierno, las personas compran con mayor frecuencia plantas medicinales. De las plantas identificadas en la investigación, el 10% se encuentran en peligro de extinción. Algunas de las plantas en mayor riesgo incluyen la flor blanca, el quinoal y la rima rima. A pesar de la creciente popularidad de las plantas medicinales, su comercialización en los mercados populares no se encuentra regulada de forma adecuada. Muchos consumidores desconocen los posibles efectos adversos de la calidad del producto. Por tanto, el estudio subraya la necesidad urgente de formular políticas y adoptar prácticas sostenibles en la recolección y uso de las plantas medicinales en Lima, para garantizar su efectividad y minimizar los riesgos para la salud pública. Gracias por ver el video.